Hola, estamos aquí en las Paralimpiadas ya con nuestra tercera y última finalista, que es ciega, es parvalífica, y bueno, se llama Ratitunti, y es del país de los ratituntos. Su mano no se esforza mucho, bueno, parece que está un poco desalimentada porque no conoce el pavallón, pero espero que se le dé bien, está con la tercera mejor puntuación y eso no es cualquier tontería. Con lo cual, vamos a empezar con su actuación y en breves momentos, aplausos. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Ha optado por una música con letras. La luz llegó a mis ojos, aunque lo duden. Fueron muchos valles de seguridad. Inseguridad, justo lo que hay que hacer. Parece que se ha caído, no vea si ha desalimentado. Vale, a ser y lo ponía pelota. ¡Ey, ve que no se ha caído! ¡Inpenza, ven! No se ha desalimentado con el perro, cojo de las patas atrás. Se tapa otra vez para que nadie la vea, si son los ojos del cielo. Y creo que está llegando aquí, sí. ¡Terminó! Parecía que habíamos tenido un problema con el sonido, pero... Voy a ver qué tal se la hace. Tengo un poco de sorpresa. Tengo un patetón. ¿Recuerda que es de Ratatouille? Cuando se ha quitado esto, soy su productora. Ah, la vea también. Parece que soy con duda, pero no lo es. Ella dice que no está satisfecha con su trabajo, ya que este es el mismo receptáculo en el que nos hicieron ensayarlo. Para los que han visto que se ha quitado la venda de los ojos y no han podido aceptar a ver su vista, tiene los ojos en blanco la pobre y no puede ver nada. Los tiene en blanco. Por eso pretendimos que vaya tapada, porque si ya está ya de por sí... Vaya esta copiada, dice que quiere comerse el mismo amor. Los mamón se extinguieron. Y hasta aquí las proleviadas. Ahora esperaremos ver el resultado del jurado. ¡Adiós!